Bueno, una de las cosas más lindas seguramente en la vida es ser padre. Hace poco tiempo conocíamos o vamos conociendo informaciones o historias de mujeres que deciden tener hijos solas, pero no solamente ellas. Son nuevas familias, son nuevas formas de entender el concepto familiar en los tiempos que nos toca vivir. Son padres que deciden no formar una pareja, pero sí tener un hijo. En la última década, la familia monoparental, es decir, de un solo progenitor, en su gran mayoría de madres con hijos, comienza a dar un giro biológico histórico. Los padres solteros por elección comienzan a tener un lugar en la sociedad. Yo creo que estos cambios, por lo menos yo los observo fuertemente en los últimos 10 años, como fuertemente que los hombres pueden expresar y que las técnicas estas de reproducción asistida se lo permiten, porque un hombre, para tener un hijo, por supuesto, necesita un útero. Desde el punto de vista médico, es un tratamiento de alta complejidad, como cualquiera de fertilización in vitro, pero no conlleva una particularidad, una complejidad médica en especial, sino que tiene básicamente una complejidad, desde el punto de vista, yo diría, social, jurídica y legal, digamos, porque tiene que haber un marco jurídico adecuado para hacer un tratamiento de gestación por sustitución. En su mayoría son pacientes jóvenes que rondan los 30 o 40 años. Heterosexuales y homosexuales por igual, sienten la misma necesidad. A esta altura, yo creo que cuanto más se va difundiendo esta posibilidad, empiezan a surgir más también, a emparejarse más, entre los hombres heterosexuales y los hombres homosexuales. Técnicamente no es una cuestión complicada para un centro que maneja la fertilización in vitro habitualmente, no es un tema complicado, el tema es poder armar un equipo multidisciplinario, tiene que haber psicólogos, tiene que haber un buen asesoramiento legal y tiene que haber, por supuesto, un asesoramiento médico, porque el médico es el que lleva adelante el tratamiento.